Si, tal vez este video te decepcione, o tal vez no. Mi canal siempre se ha caracterizado por decir la verdad, por ser honesto y a veces crudo con las verdades que otros no se atreven a decirte. También me caracteriza que no solo te cuento mis triunfos y cuando me va bien, para pavonearme que soy de otro mundo y que soy superior a ti, que siempre me va bien y soy el mejor. Al contrario, siempre te cuento cuando me va mal, mis fracasos, derrotas. Para que te des cuenta que somos iguales y que no solo por ser creador de contenido o influencer, no voy a tener problemas como tú. A lo largo de 3 años que he estado aquí en YouTube creando contenido para ti, me han pasado cosas buenas, increíbles, pero últimamente me pasaron cosas malas, infames, estrepitosas. Te voy a dar algunos ejemplos. Como tú sabes, soy emprendedor. Por esa razón, ahorré durante 3 años un dinero que la verdad fue basado en mucho esfuerzo o sacrificio. Dinero que en vez de gastarlo, como la mayoría de personas lo hace en fiestas y desmadre, que no digo que esté mal, pero en exceso tal vez no sea lo mejor, preferí ahorrarlo para poner un negocio. Una tienda de ensaladas, comida sana y suplementos donde yo dije, wow, voy a ayudar a la gente a algo, a que tenga un cambio positivo en su estilo de vida. Pero cuál fue mi sorpresa. La gente prefería seguir comiendo lo de siempre, comida grasosa que los acerca cada día más a un infarto, un pinche infarto. Ok, me empecé a dar cuenta que a la gente no le interesaba cuidarse, cambiar su estilo de vida, no le interesaba para nada. Posteriormente en el área de suplementos, me entero que hay una mafia increíble. Y eso me decepcionó bastante. Por ende, al tratar de yo hacer las cosas bien, terminó mal. En ese momento me hice socio de un amigo, amigo, que al paso del tiempo, esa amistad se transformó en una estafa. Sí, terminé estafado y eso terminó con mi negocio totalmente. Con ese tipo de ejemplos me empecé a estresar, ¿no? Y fueron algunos. Seguimos, ¿no? Seguimos porque soy un guerrero y tengo que seguir siempre. A la par, también me estuve preparando para algo que llevó mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y terminó en resultados que no esperaba. Pero wow, yo di todo de mí, así que no podía hacer otra cosa, ¿no? O sea, si di todo de mí, debía estar tranquilo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? ¡No mames! Me vengo enterando de algo sumamente fatal. Que me hicieron un fraude y no me dieron lo que me decía. Oh, vaya. Pero ok, no quiero andar más en ese tema porque me estreso mucho y... Pero sí, estoy muy resentido con esos ejemplos y otros más. Una vez más, me decepcioné del fitness. Este tipo de cosas me hicieron que empezara a ver el fit con otro tipo de ojos. O sea, con otros ojos. Me puse otros y los puse aquí. ¡Unos pinches ojos llenos de resentimiento! Por lo que me deprimí. Sí, estuve básicamente en algo parecido a la depresión. No sé, lo más cerca que he estado. No tenía ganas de entrenar, de comer adecuadamente. Iba a veces al gimnasio, a veces no. Estaba triste todo el tiempo, estresado. Y sé que sí, tal vez esto te decepciona. Porque no sé, tal vez algunos me admiren. Pero aunque yo sea un guerrero, esto me pegó muy duro. Fue un golpe muy duro. Pasó incluso por mi mente la idea de cerrar mi canal y abandonar el fitness. Alejarme lo más que pudiera. Sí, lo acepto. No sabía qué hacer. Estaba desesperado. Pero ¿saben? Pasaban los días, pasaban las noches y algo que siempre seguía ocurriendo. Era que cada que yo salía a las calles y me encontraba en algún lugar público, siempre me encontraba con una persona, una hermosa persona, ¿no? Personas como tú, que siguen mi canal, se acercaban y me decían algunas frases como esta. Rolas, mucho gusto en conocerte. Me gusta mucho tu canal, tu trabajo. Espero que sigas creciendo mucho. Te admiro bastante. Wow, wow y más pinche wow. A pesar de todo, hay personas que siguen allá afuera, muy lejos, lejos en otros países, no lo sé. Esperando a que yo suba un video para aprender, entretenerse, divertirse, no sé, no sé, qué sé yo. Me di cuenta que no podía seguir así. Sí, en los últimos meses había conocido una faceta del fitness que no me gustaba y que me quiso hacer que yo me alejara totalmente de él. Pero también recordé que gracias al fit pude conectar con todos ustedes. Que existe una parte negativa dentro del fitness, sí, a huevo, existe, no hay cómo negarlo. Pero si yo puedo seguir poniendo de mi parte para que eso se radique y que la parte positiva crezca, estoy seguro que puedo asumir el reto. Por eso he decidido volver al momento preciso en donde disfrutaba más del fitness y de crear contenido para ti. He decidido más que nunca chingarle y poner de mi parte para tratar de mejorar el mundo. Y sí, estoy pinche alto del fitness, pero de los fraudes, las estafas, la mafia y todo eso. Sé que por el momento no podemos hacer nada para eliminar todas esas pendejadas. Pero sí sé que juntos podemos crear una parte positiva tan grande que eso que odio del fit se vea tan pequeño que ya no nos haga daño. Eso sí es posible. Un guerrero puede permitirse caer a huevo que sí porque es un humano, pero siempre se va a levantar y seguirá peleando. Un guerrero puede permitirse retirarse a huevo, pero sabe cuándo regresar más fuerte para poder ganar la batalla. Así que te invito a que juntos ganemos esa guerra y nos proclamemos victoriosos ante los fraudes, mafias, estafas y todas esas pendejadas. Rolas Corzo regresa más fuerte que nunca. Sí, a huevo soy un pinche ave fénix. Y a todos esos que estuvieron muy felices porque yo tenía una espada clavada en mi pecho, pues me la pelan porque mis heridas ya están sanando. A huevo que sí, a huevo que sí. Y voy por todo. Tratar de influir en que 121 mil personas piensen de una manera más positiva no me basta. Vamos por mucho más. Así que yo te pregunto, ¿te unes a mí para ser un agente de cambio? Dime tu respuesta. A huevo. Yo sabía que responderías eso. A huevo que sí. A huevo que sí. A huevo que sí. Gracias.